Airy Yang Mongolian Buffet le ofrece un 10% de descuento a nuestros estudiantes, adultos mayores y militar. Venga y disfrute deliciosa comida hecha a su antojo como Mongolian Bar, Sish Kebab, Barbacoa Brasileña, Nieve Frita y por supuesto, no olvide probar el Hot Pot. De lunes a viernes de 8 y media a 10 de la noche reciba un descuento de 20%. Airy Yang Mongolian Buffet en Clovis. Airy Yang Mongolian Buffet.